Salud, les enfants, soyez bienvenus a votre classe avec Monsieur Davichon. Hoy comenzaremos con la primera parte de las conjugaciones ER. Son ocho formas, veremos cuatro, así que prepárense a transcribir toda esta información porque créanme que les va a servir mucho. Así que pasamos al uso de la herramienta de Zoom. Perfecto. Bueno, de esta manera chicos, bueno, tenemos esta parte. Voy a acomodar mis herramientas para que pueda yo manejar esta parte. Perfecto. Bueno, les confirmo. Para la conjugación de los verbos ER, la conjugación de verbos ER, será necesario seguir una serie de pasos. Si ustedes siguen esta información que les doy, si siguen esta forma de construir la conjugación, créanme que si ustedes hacen algunos ejemplos, algunos ejercicios, lo van a poder hacer sin mayor problema. Así que mucho ojo cómo realizamos esta información. El primer dato, chicos, que hay que verificar es que la primera forma de conjugar será acerca de los verbos que no necesitan ningún cambio, más que la sola conjugación. Tenemos el caso de amar. ¿Cómo se pronuncia? M. M. ¿Qué es lo que deben de hacer, chicos? La primera situación será la siguiente. Tienen que identificar la terminación ER. ¿Vale? Esa terminación, chicos, al momento de que conjuguen, se va a tener que eliminar. Lo único que van a mantener en todos los pronombres personales será lo que está en azul. Vamos a llamarle la raíz del verbo. Este tipo de seguimiento será para las ocho formas que les había comentado. Solamente que habrá diferentes variaciones, así que eso es lo que vamos a ver. Pero la manera de cómo obtener la raíz será la misma. Ahora, ¿cómo aplica la conjugación? Ya una vez que obtuviste, ya sabes cuál es la raíz, simplemente lo vas a copiar en todos los pronombres personales. En este caso, para hacerlo más rápido, lo que vamos a hacer es copiarlo. ¿Sale? Todos los pronombres personales van a tener la misma raíz. No se les olvide que para la primera persona del singular, es decir, yo, debido a que el verbo comienza con vocal, se debe de hacer lo que se denomina una contracción. En español no existe, pero en francés sí. ¿En qué consiste? Este, no en todos, no es como un tal una regla, pero para sólo la primera persona del singular, vas a tener que hacer esto. Le vas a quitar una E y le vas a tener que poner un apostro. Ahorita está un poquito separado, pero en teoría tendría que quedar de esta forma. Aquí abajito lo voy a poner. Así, quedaría de esta forma. Vamos a cambiarle el color, que sería así. Esta es como la forma ya en su forma normal, ¿no? Así. Bueno, continuamos. Una vez, chicos, que ya tengamos, perdón, la base, que ya hayamos hecho la contracción, si es necesario, hay verbos que no empiezan con vocal, o con Hmoda, que es también donde se hace la contracción. Si empiezas con consonante, tú pones la J y la E, que se pronuncia je, de forma completa. Ahora, ¿qué prosigue? Memorizarte las terminaciones. ¿Cuáles son las terminaciones en francés? Para la primera persona del singular, simplemente le vas a agregar una E. Para la segunda persona, para tú, vas a agregar ES. Por la troisième persona, tú vas a agregar E, E final. Para nosotros, agregas ONS. ONS. Para E vous, vas a agregar EZ. EZ. Y para ellos, ellas, la conjugación será ENT. Esa. Entonces, esa es la conjugación. Lo único que se tienen que aprender, chicos, es cómo termina cada verbo, cada persona, mejor dicho. E, EZ, E, O, ENT, EZ, 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 EZ. Las ocho formas de conjugación de los verbos en R terminarán de la misma manera. Ahora, ¿cómo se va a pronunciar? Pondré en color negro las letras que no vas a decir. En este caso, todas estas tres, no las dices. Vas a pronunciar solamente hasta la raíz. La S aquí es la que nos suena. La Z es la que nos suena. Y ENT, no se les olvide, en verbos, no va a tener un sonido. Por lo tanto, ¿cómo dices? Recuerden, amar es M. ¿Cómo dices yo amo? JEM. ¿Cómo dices tú amas? JEM. La tercera persona, il, el, on, el, ella. Y on tiene algunas traducciones diferentes, así que lo vamos a mantener por el momento. Il, el, em, él o ella ama. NUSEMON. Si termina con vocal, perdón, si empieza con vocal el verbo y ocupas nosotros, ustedes o ellos, ellas, tienes que juntar la S con la siguiente vocal. A eso se le denomina LISON. Es como el ligue, digamos. Por lo tanto, dices NUSEMON. Nosotros amamos. VUSEME. Ustedes aman. Finalmente, ILSEM. ELSEM. Ellos, ellas aman. Y ahí está. De esa es la forma, chicos, en que ustedes van a poder hacer su conjugación. Algunos ejemplos lo tienen aquí en la parte derecha. Por ejemplo, tenemos el caso del verbo REGARDER. Mirar u observar. JUE. JUER. JUGAR. PENSER. PENSAR. VOLER. VOLAR. Que también es robar. IMAGINE. IMAGINE. IMAGINAR. IMAGINE. tocar, duche bañar les recomiendo que si ustedes están aprendiendo francés traten de hacer las conjugaciones en una libreta que ustedes tengan practíquenlo, ya saben cómo simplemente quítale la R al final y mantienes el resto como la raíz de tu verbo, lo pones en todos los pronombres personales y al final solamente le vas agregando las terminaciones E, E, S, E, O, N, S E, C, E, N, T y será todo de esta forma continuamos con la siguiente forma la siguiente opción chicos será sigue siendo un verbo E, R esta forma chicos es la forma de apeler apeler, les enfants en español como llamar en este caso nombrar algo o también puede ser como llamar por teléfono funciona de varias formas así que va a depender del contexto hacemos la misma situación ¿sale? ya saben vamos a identificar el E, R y posteriormente identificamos nuestra raíz ¿sale? en este caso sería hasta la L todo eso lo vamos a copiar en todos los pronombres personales no se les olvide que la primera persona solo la primera persona va a tener que ir con la contracción debido a que el verbo comienza con vocal entonces en todo les vamos a poner así así permítanme que se pude aquí esa ahí está perfecto nada más voy a poner esta queda hasta la L perfecto esta es la forma que ya habíamos puesto anteriormente ¿sale? ¿qué va a pasar? bueno en esta la diferencia radica en que tienes que agregarle una doble L tienes que agregarle L aquí 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 salvo nosotros y ustedes no y no llevan doble L pero la terminación es normal E ES E ONS E Z ENT esa es la variación que les comentaba se conjugan igual salvo que hay ciertas diferencias en cada manera de conjugar así que estos verbos en teoría son reconocibles porque terminan en L si se fijan en los ejemplos tenemos L L L pero no se fíen tanto de esta regla porque en francés hay verbos que aunque terminan con L no van a tener esta conjugación digamos es cuestión de que se aprendan cuáles sí y cuáles no esa es la dificultad por lo tanto recapitulo no no vayan a tener en cuenta que todos llevan doble L solamente hay ciertos pronombres que lo llevan y lo vamos a remarcar en rojo las personas del singular son las que van a llevar la doble L y la tercera persona del plural las excepciones serán entonces nosotros y ustedes ahí es donde no lleva doble L si gustan hacer ejercicios les dejo algunos ejemplos que ustedes pueden ocupar rappele el primero rappele se traduce como recordar pero también se traduce como volver a llamar depende del contexto la número 2 epeler deletrear renouveler renovar y la número 4 etanceler brillar ahí tenemos caso número 2 o subgrupo número 2 pasamos a la opción número 3 que sería jeté para irnos más rápido con esta situación pues es prácticamente lo mismo salvo que no es doble L es doble T hacemos nuestra dinámica identificamos la terminación ER identificamos la raíz que en este caso sería jet nos vamos a la escritura aquí como el verbo no empieza con vocal no hacemos la contracción por eso es que lo ponemos así así que en todos los pronombres vamos a escribir la raíz y como en el anterior también lleva doble letra pero cuáles son las excepciones nosotros y ustedes así que ponemos las doble T ya las tenemos lo único que falta es la terminación y nuevamente E E S E O N S E Z E T pronunciación recuerden ni la E ni la E S se dicen de hecho las que llevan doble T las personas del singular y la tercera persona del plural se pronuncian igual Je jet jet il el on jet y la de abajo terceras personas del plural il jet el jet no digan ils no digan els no la S si no hay vocal no se dice por eso es que dices il jet el jet y que es que se jet que como se traduce aventar o arrojar jet recuerden cuáles son las excepciones ah nuevo ahí no lleva la doble T que ejercicios les recomiendo bueno que verbos son como jet por ejemplo tenemos rejet volver a arrojar o lanzar feuilleté que se traduce como ojear feuilleté y ahí está así que ya tienen ejercicios para hacer y finalmente veremos el verbo ht este verbo no es como las anteriores aquí no le vas a agregar una doble consonante qué es lo que se hace en este verbo chéquense cómo aplica ht se traduce y es un verbo que lo van a ocupar mucho comprar no se les olvide comprar ht y no digan ht no ht bonito dulcecito bien identificamos tenemos la terminación er perfecto cuál es la base de mi verbo ah pues es hasta la t perfecto entonces lo que vamos a hacer es hasta la t y hacemos lo mismo ya identificamos la base así que simplemente la escribimos debido a que el verbo empieza con vocal no se les olvide hacer la contracción solo en la primera persona del singular en el yo ahí está le agregamos la terminación saben cómo es la terminación e e es e o en es e c de e en t perfecto les hago hincapié cuáles son las letras que no se dicen la e e s no se van a decir e en t tampoco se dice la s tampoco y la z tampoco por eso es que dices j achete yo compro tú achete tú compras él él como termina con s y empieza con vocal no se les olvide la lección nos achetamos la siguiente vous achetez y finalmente il s achete él s achete atención a la manera de pronunciar es que ça sera super important ya tenemos entonces las letras que no se pronuncian y ahora viene entonces cuál es el problema cuál bueno no el problema cuál es la diferencia con las demás conjugaciones ah que aquí no le vas a agregar una doble letra sino le vas a agregar un acento y el acento va a ser al revés dónde va a ir los acentos chicos para que de una vez lo vayan checando los acentos van a ir en la segunda e comenzando de atrás hacia adelante en este caso las segundas es aplican en estas tres y en la última cuáles son las excepciones a las reglas que hemos estado viendo nosotros y ustedes entonces ya una vez que identificamos dónde están las es lo único que vas a hacer es agregarle un acento que en este caso sería así 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 y al final con el ellos y ellas ahí está cuál es el uso del acento grave el que está al revés simplemente como que alargas un poquito la vocal achete tu achete y el on achete ¿por qué? porque los otros dos nos achetons vos achete lo haces de manera rápida es un poco perceptible para un hispanofón para un hablante del español pero pues así ¿no? y la última el sachet el sachet así que remarcando chicos cuáles son las que van a aplicar las personas del singular y las personas del la tercera persona del plural las excepciones a las reglas las excepciones a las reglas vas a hacer no e donde ahí no le agregas acento recuerden este subgrupo en el verbo en infinitivo no tiene un acento se lo vas a poner al momento de conjugar ¿qué ejemplos tenemos? tenemos el caso de lever levantar enlever quitar mener emene y amené que se traducen los tres como llevar pero hay diferentes contextos así que eso lo veremos después solamente tengan en cuenta que los tres mener emene amené se conjugan perdón se traducen como llevar y por último pesé pesar los ejemplos que les pongo no son todos los verbos hay todavía más solamente es para que ustedes ejerciten recuerden en una libreta les recomiendo escriban el verbo identifiquen la raíz quiten la raíz mantengan el perdón quiten la terminación perdón mantengan la raíz pónganle todos los pronombres personales agréguenle la terminación y de acuerdo a cada subgrupo chequen qué es lo que tienen que hacer ¿vale? y bueno por el día de hoy yo creo que es suficiente así que para la siguiente emisión estaremos checando los otros cuatro tipos de de conjugaciones del verbo ER y si llegan a tener dudas pues recuerden pueden usar la caja de comentarios de YouTube donde yo les estaré leyendo y si hay dudas que si quieren algún tema que les explique chicos también me pueden hacer comentarios en el en el YouTube y entonces estaré yo checando un una clase para ustedes así que de mi parte sería todo cuídense de mucho y buena suerte a todos au revoir ¿vale? de mi parte 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 Gracias.